Hola que tal bienvenido a noticias cuello blancos si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que esté recibiendo cada uno de nuestros vídeos información de último minuto apresan joven por robar racimos de plátano en finca de galván miembros de la dirección central de investigaciones criminales y la policía preventiva detuvieron a un joven de 22 años por haber entrado a una finca a robar numerosos racimos de plátano en el sector los angelitos del municipio de galván en la provincia de bauruco el apresado fue identificado como davy novas peña alia el brujo quien reside en la misma comunidad los angelitos donde cometió los hechos novas peña está siendo acusado de asociarse al nombrado guajiro prófugo para penetrar a la finca agrícola propiedad del señor armando jiménez y robarse 45 racimos de plátanos los sujetos sustrajeron la gran cantidad de víveres a las 3 y 40 de la madrugada y quedaron captados en un vídeo de cámaras de vigilancia en la grabación se observa al brujo y aguajiro cargar los plátanos con pintura rosada en una motocicleta y llevarlos al mercado público del municipio de neiva donde los vendieron mientras que por otro lado madre desconsolada al saber que abusador de su hija saldrá de prisión una mujer compartió un vídeo en las redes sociales donde se le observa llorar desconsolada después de enterarse de que el próximo lunes el presunto abusador de su hija saldrá de la cárcel según la información se trata del caso de un abuso sexual a una menor de 12 años de edad hecho ocurrido en el municipio de san francisco de macorís provincia duarte varias personas han contactado a la mujer para apoyarla y defender los derechos de la preadolescente afectada explican que a través del fiscal titular smarling rodríguez pidieron a la magistrada del tribunal de menores de esta demarcación proteger los derechos de la menor de quien se omite la identidad por razones legales además solicitaron realizar el debido proceso de investigación sobre el caso y que caiga todo el peso de la ley sobre el acusado en caso de que hayan evidencia si se ha encontrado culpable de los hechos en perjuicio de quién era su hijastra madres de reos preocupadas tras motín en cárcel en igüey en medio del llanto y desconsolada se encuentran las madres de los privados de libertad a las afueras del centro de corrección y rehabilitación de anamuya en el municipio de igüey provincia la alta gracia tras el motín ocurrido este domingo una madre de un preso expresó entre llanto que lo puso en prisión a su hijo identificado como martín alfonseca con el objetivo de alejarlo de las calles que ella confía en dios y sólo le sirve a él mientras que otra de las señoras a las afueras del recinto penitenciario narra que su vástago cumple prisión por amenazar de muerte a su ex pareja sentimental las progenitoras de los reos se encuentran muy preocupadas al no saber acerca de la trifulca registrada en la cárcel y el estado en que se encuentran sus familiares por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar noticias cuello blancos no 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 no